bienvenidos a energía del tarot por aquí por frecuencia tv soy maria bárbara la gitana y desde nuestra bella isla del encanto te mando un caluroso abrazo vamos a estar hablando hoy de cada signo zodiacal y que le depara con la carta de la tarot gitana para ahora para el mes de mayo deseo también invitarte para que accedas a todas mis redes sociales y de igual manera tienes mi número de teléfono aquí en pantalla por si deseas preguntar de tu futuro inmediato que gustosamente te voy a estar atendiendo no voy a añadir nada más para ver qué les depara a cada uno de ustedes con su signo zodiacal ahora sí vamos a ver qué energía nos trae el mes de mayo y vamos a ver cada signo zodiacal que dice mi carta gitana para comenzamos contigo aries vamos a ver qué me dice la carta gitana de ti aries vamos a ver aries dice por aquí aries vas a estar en momentos de toma de decisiones y va a ser muy importante fortalecer tu estado mental y emocional te dice que ha seguido en muchos momentos el pasado para ti y se te ha hecho a veces difícil el presente pero te dice que tienes el mensaje para ti tú para ti en especial aries es que hay algo importante que viene para ti en camino y que vale la pena darse una nueva oportunidad así que esto es lo que quieren decirte hoy bajo tu signo zodiacal y la carta gitana si es posible préndeme una vela de color amarilla conectándote con tu espiritualidad y con tu fe y vas a decir que el presente ha sido mejor que el pasado y va a ser por cada tiempo mejor para ti recuerda que un día de vida es una nueva oportunidad que está por llegar así que para ti aries este es el mensaje que trajeron la carta gitana para ti hoy vamos a ver qué me dice con tauro vamos a ver tauro qué dice para ti esta carta bueno tauro se desea se desenmascara aquí realidades vienen verdades dice que todo lo que tengas que saber y lo que has tenido que saber ha salido a la luz pero dice que viene un nuevo comienzo para ti y te dice que te conectes con una luna y esta luna es la luna nueva porque vienen nuevos acontecimientos para tu vida posiblemente te has dado cuenta de personas que vinieron a la vida tuya que no te pagaron muy bien posiblemente para algunos que hubieron decepciones y hubieron lágrimas pero te dice que este año florece este mes de mayo para ti florece así que no viene mal dar un nuevo comienzo y lo que no sirva vamos a sacarlo del camino hay personas que ya culminaron sus objetivos de vida contigo y ahora es importante recibir a los que vienen y los que ya se han ido vamos a desearle todo lo mejor pero dice que bienvenido a lo nuevo que le des bienvenida a lo nuevo están dando una recomendación como te dije no se te olvide la luna y pedir en la luna nueva si puedes proyectarte con una vela de color violeta muchísimo mejor porque es como un momento de restauración para ti seguimos con el próximo signo zodiacal y vamos con geminis geminis nuevamente me dice que vienen como unos momentos magníficos para ti proyectados en logros todo lo que tiene que ver con lo financiero te está sonriendo se te van a abrir caminos a nivel de trabajo dice que lo que tú esperabas desde hace mucho tiempo se concede del mes de mayo en adelante se te aconseja cargar monedas en este año pero como proyectar las monedas diciendo que las tienes y que esas monedas se duplican es importante que digas todo lo bueno se duplica para mí recuerda decir estas palabras geminis porque dice que tu palabra hará diferencia en este nuevo año así que prepárate porque vienen alegrías en camino para ti vamos a ver qué me dice con cáncer vamos a ver qué trae esta carta que me dice para ti esta carta bueno cáncer por naturaleza tienes mucha fuerza especialmente fuerza espiritual dice que viene una nueva fuerza espiritual y es importante que te conectes con tu interior especialmente con el área mental a veces los cánceres son bastante emotivos y puede ser que la emoción o las circunstancias y situaciones hagan que a veces pierdas un poco el control pero como que viene una fuerza porque tú como que te vas vas a analizar y vas a decir que es lo correcto y que no es lo correcto para ti y te dice que va a ser un año a donde tú vas a demostrar tu valor tu fuerza y tu disposición para lograr eso que tú te has propuesto así que enhorabuena para ti porque dice que esto es lo más que se va a proyectar utilízame una medalla y si puedes utilizar la medalla de san benito sería bastante favorable para ti para que todo lo negativo se salga del lado y siempre la bendición de la luz esté contigo cáncer así que mucha fuerza proyectada en este mes de mayo y de aquí en adelante para lograr todo aquello que te propones continuamos con el próximo signo zodiacal y por aquí tenemos para ti leo la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna en el caso tuyo es que como que han habido momentos que tú apostaste de que todo iba a salir bien y posiblemente las cosas no salieron como tú te las estabas proyectando pero dice que tenemos un día detrás del otro y dice que a veces podemos estar abajo pero luego vamos a estar arriba así que viene ahora un nuevo comienzo para ti y te dice que te programes y que te proyectes y si puedes escribir en un papel aquellos deseos que tú tienes para este próximo mes entrante y los próximos meses siguientes ya los vayas proyectando porque dice que como que van a haber tres concesiones para tristos son como tres deseos que tú has tenido que ahora vienen en camino para ti vienen en camino ahí también aquí algunos que han estado como que esperando una concesión como para familia también han habido por aquí algunos que han estado pidiendo por hijos pidiendo por gente querida y ahora como que te vienen unas concesiones como que va a venir el momento de alegrías para ti así que esto es lo que te dice esta carta de la rueda de la fortuna así que enhorabuena para ti leo vamos a ver qué más me presentan si puedes este leo también utilizarme mucho el color rojo también en este año sería también favorable que lo puedes también utilizar en vela una velita de color rojo porque es como para la energía y el coraje para lograr y que los míos logren todo aquello que se están proponiendo te vas a sentir como bien contento con logros de gente que tú amas y que quieres mucho y aquellos que son negociantes como que vienen proyectos bastante favorables a nivel también económico así que este es el mensaje para los de leo vamos a ver qué más me dicen y ahora nos vamos con virgo vamos a ver virgo levantándose virgo en victoria en nuevos comienzos proyectados aquello que yo deseo lo logro pero han habido también gente por aquí que de alguna manera como que te criticaron a alguna de alguna manera puede ser los logros que tú has tenido tu proyección ustedes son personas que yo digo que atraen mucho pero también ahí han habido gente que los han admirado demasiado y ha habido como un poquitito también de envidia en el camino pero ahora ustedes están más seguro que antes así que la seguridad es lo que te va a llevar ahora a la victoria ahora vas a estar hablando por ti y vas a estar hablando de aquello que tú quieres y que tú deseas pero mira con muchísima energía programada en positivo para este año algunos van a estar dando por ahí sorpresas porque viene gente de los de el signo virgo con parejas otros con nuevos amplificaciones de ideas de trabajo con sesiones de deseos y hay algunos que otros que como que en cuestión de salud van a estar como mucho mucho mejor y va a haber alegría para muchos así que enhorabuena la virgen está contigo si puedes pedirle a la virgen de tu preferencia pídele para la protección y sobre todo para que siempre te proteja la virgen que está contigo y los protege mucho ok vamos a ver para el próximo signo y por aquí hay a libra bueno libra dice que va a ser bien importante que tú reconozcas la fuerza que tú tienes la proyección que tú tienes sumamente inteligente líderes por naturaleza y dice que este año lo que tú sientes que te pertenece lo vas a pedir más sincero que nunca te vas a proyectar y dice que también estuviste mucho aprendizaje del pasado vienen nuevos comienzos para muchos y dice que se están programando es como y la esta carta me dice que van a venir ganancias a nivel personal a nivel de proyección personas que están estudiando los estoy viendo con excelentes calificaciones otros que estaban en trabajo como que los van a valorar les van a dar ese puesto que estaban deseando y aquellos que estaban también en espera de logros especialmente como 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 valorización como que los van a estar valorando más en este año así que enhorabuena para el signo de libra si puedes utilizarme en este año un crucifijo utilízalo si te lo puedan bendecir mucho mejor para que los obstáculos del camino se salgan y también como un símbolo de protección para ti y para los tuyos también ok así que este es el mensaje para libra vamos a ver qué me dice para los de escorpio signo de escorpio vamos a ver qué viene para ti escorpio escorpio viene la concientización concientización ha habido personas en el camino tuyo como que no se programaron bien que tú sentiste que hubo como una aflicción en tu pasado que todavía en el presente tú te estás reponiendo dice que apostaste por personas que se quedaron a mitad que no llegaron a ese sitio al que tú esperabas pero dice que esto es parte de tu crecimiento espiritual y el crecimiento que tienes en este mundo así que dice que va a ser bien importante valorarte y todos los logros que tú has tenido valorarlos también porque eres una persona especial y hay una finalidad y un propósito para ti pero te toca a ti ver cuál es ese propósito así que eso te lo voy a dejar a ti pero si tengo que decirte eres una persona que va brillando en el camino y también considero que eres una persona brillante e inteligente nunca se te olvide eso para ti el perfume si puedas utilizar el perfume pero que sea el perfume que sea dulce utilízalo en este año especialmente cuando pidas un deseo por aquí tengo uno y esto lo puedes utilizar para para joventar y atraer todo aquello que tú deseas que sea en bien para ti y te lo pones en las manos y pides al creador y al universo que eso que tú estás esperando se te dé para bien siempre bendiciendo tu día no se te olvide bueno continuamos con el próximo signo zodiacal y aquí ya nos vamos con sagitario sagitario vamos a ver sagitario sagitario se te está recomendando como tener un poco de cuidado eres muy muy trabajador y puedo asegurar que ustedes nacen para estar estables y bien en la vida pero dice que tienes que saber cuándo detenerte es importante saber cuándo detenerte porque dicen que tienes como que coger es como tú estar de lado y en bien con la calma va a ser un año para ti para que programes en tu interior que es lo que tú has logrado sentirte a gusto con lo que tú eres y te tener la seguridad de que todo para ti va a salir bien nunca se te olvide eso pero si hay gente que como que te está echando de menos así que te dice que es como que cojas un poquito de tiempo y también que sepas como el dinero en este año lo vas utilizando porque dice que piensen mucho en el futuro inmediato que sepas cómo estás administrando el dinero te dice que tengas cautela o la administración del dinero pero si programado a que todo lo que tú te propones lo vas a lograr y en el futuro se te ve estable y se te ve muy bien en el caso tuyo si puedas utilizarme un rosario de color rojo sería muy favorable para ti como que viene una alegría pronto algo llega para ti y va a ser muy muy pronto así que enhorabuena para los de sagitario seguimos con el próximo signo y ya estamos aquí con el próximo signo que es capricornio capricornio siempre vas a tener un ángel siempre vas a tener un ángel guardián siempre vas a tener a alguien que te va a valorar que te va a ayudar que te va a querer ustedes son muy admirables dice que llevan una vida estable que son personas este de un gran corazón y esto lo demuestran mucho yo le digo a este signo el signo inolvidable del zodíaco porque vienen con mucho carisma ya pues de nacimiento ya vienen con este carisma pero como que este año va a ser como un poquito más se ve a flor de piel el cariño que los demás le van a demostrar a ustedes pero ustedes también hacia los demás y es como que va a haber mucha admiración por ti capricornio en este año dice que no tengas temor no tengas miedo que todo aquello que tú te propongas lo vas a lograr lo vas a conseguir y te dice que para ti va a ser importante la comunicación en este año no te quedes callado dice que esto va a ser el amuleto de buena suerte la comunicación importante para ti la comunicación con con esa persona con ese ser querido con alguien que haya trabajado contigo que sentiste que no no hizo bien las cosas que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy así que este es el mensaje que da para el signo de capricornio y continuamos ahora con el signo de acuario y con acuario lo que están proyectando por aquí es que como que se amplifica ahora las ideas y acuario dice ahora yo voy a coger un tiempo y un espacio para mí tú todo lo solucionas tú siempre vas a tener una solución para todo dice que vienes con el don también de la comunicación y que todo aquello que a veces tú le dices que puede ser a un hijo a una hija a un amigo como que eres una persona que da o sea que lo lo que tú dices y lo que tú adviertes se da como que vas a estar en este año con una proyección muy impresionante así que es importante que todo lo que ahora digas sea en positivo para que te puedas conectar con el universo y con las concesiones espirituales pero si se ve como una amplificación y dices ahora ahora yo quiero como un espacio y un tiempo para mí se te hace la recomendación de que pongas una vela de color rosa pues dice que vas a estar conociendo nuevas personas y quien sabe hasta nuevas culturas también así que esto es para ti y acuario continuamos con el próximo signo zodiacal y aquí culminamos con piscis piscis signo espiritual noble del zodiacos personas totalmente capacitadas para lograr y son muy emprendedores aprendedores dice que hubieron también personas por aquí que te hicieron caer como que tú sentiste en un momento que la vida fue muy muy dura contigo pero ya tú te estás proyectando ya tú has aprendido de ese pasado y dice que te conectas con este presente con nuevas expectativas vas a estar como más tranquilo más sosegados y más coordinado con tu meta de lograr todo aquello que te propongas va a ser un año de adquisición para ti en todos los ámbitos tú dirás que es lo que tú deseas pero es como adquisición voy a lograr todo aquello que te lo que te vas a ser un año de adquisición voy a lograr todo aquello que me proponga y se lo voy a demostrar aquellos que no creyeron en mí porque hubieron personas de tu pasado que pusieron el pie de tropezo pero tú ahora te levantas en nuevos comienzos y en proyecciones posiblemente te vas a encontrar con gente que hacía tiempo no veías años que no veías dice que el pasado regresa para ti Así que en positivo para que todo nos vaya muy bien en el caso particular tuyo. Si puedas utilizarme también una pirámide, una pirámide aunque sea pequeña, ponla en el lugar de preferencia para que te puedas conectar con todo aquello que pueda darte a ti paz y equilibrio energético y emocional. Así que este fue el mensaje para cada uno de los signos zodiacales. Esperando que les haya gustado y deseo que escriban en comentarios si han sentido que esta tirada de carta resonó con su energía. Y recuerden que si están aquí es porque este mensaje era para ustedes. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que todos los meses lleguen los mensajes del tarot para ustedes sin nada más que añadir. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.